Y hay tristeza por esto, mucha atención que tres personas muertas y dos gravemente heridas dejó un ataque a una comisión de la alcaldía del municipio de Regidor, esto es en el sur de Bolívar, el hecho ocurrió en Aguachica, Cesar, donde pistoleros dispararon contra los funcionarios que se movilizaban en un vehículo oficial. El alcalde del municipio de Regidor, Bolívar, había abandonado el carro minutos antes, los muertos son el tesorero, un mensajero y el conductor. El atentado se produjo en el sector que curiosamente se denomina Ciudadela de la Paz, ubicado al occidente de Aguachica, cuando este vehículo en el que se desplazaban varios funcionarios de la alcaldía de Regidor, Bolívar, fue atacado a tiros por dos sujetos que se movilizaban en moto. Unos sujetos atentan contra la vida de unas personas que se movilizaban en un vehículo procedente del municipio de Regidor, en este caso fallecen tres personas, el conductor del vehículo, el tesorero del municipio de Regidor y su hermano. Producto de los impactos de bala, murieron en el lugar Delio Flores Barros, tesorero municipal, el conductor Luis Gamarra y el mensajero Ariel Flores. Según las autoridades, ninguna de estas personas había recibido amenazas. Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de amenaza de estos funcionarios y está siendo en este momento investigado los móviles del crimen. El empleado de un banco y un concejal que también viajaban en el automotor resultaron heridos y son atendidos en el hospital de Aguachica. Otra persona tiene múltiples heridas con armas de juego, pero está estable. Una quinta persona tiene ya heridas breves y una muchacha embarazada que iba en el vehículo, pues gracias a Dios no sufrió ninguna herida. La policía investiga si este atentado iba en contra del alcalde del municipio de Regidor, que minutos antes había descendido del vehículo. Gracias. Gracias. Gracias.